La Espíritu contamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Cristo, un solo Dios y Padre Cantamos a compartir una misma esperanza en Cristo Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Dios y Padre Cantamos a guardar la unidad del Espíritu Por el vínculo de la paz Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Cristo, un solo Dios y Padre Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Dios y Padre Cantamos y proclamamos Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Cristo, un solo Dios y Padre Cantamos y proclamamos Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Dios y Padre Cantamos y proclamamos Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Cantamos y proclamamos Un solo Dios y proclamamos Un solo Dios y Padre Cantamos y proclamamos Un solo Dios y Padre Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre.